Día de Mermeladas ¡Uso! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Bien! Tranquilo. Pero le falta algo. ¿Tal vez un poco de sal? ¡Uso! ¡Mírame! ¡Soy una astronauta! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Ay, mis puras orejas! Creo que todavía están ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pandemonio! Que se ha creado aquí Cocinando mermelada Nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta O en el árbol del jardín Lo mezclamos en la olla Preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias Y hongos de color germín Les agrego piña seca Comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para nosotros y para mí ¡Ajá! 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 ¡Yaká! ¡Ya! 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 ¡Uso! ¿En qué andabas? ¡Ya está todo listo! ¡Toma! ¿Y este? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Estoy caminando en la luna! ¡Despegamos y todo viene en el vuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Trucos de sombrero para tontos! ¡Monstruo del zoológico! ¡Mira! 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 ¿Qué estamos leyendo? ¡Mira! 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 ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! Yo también quiero hacerlo. ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Uy! ¡Qué magia más extraña! Buenas tardes. ¡Muéstrame un truco de magia! Buenas tardes. ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Y para mí! ¡Para mí! ¡Dámelo a mí! Circo de Moscú ¡Muéstrame un truco de magia! 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 ¡Papá Noel ha llegado! ¡Bravo! ¡Papá Noel! Respira. No respires. Respira. Está claro. Necesitas, necesitas... Ya sé. ¡Reposo absoluto! ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Muéstrame un truco de magia! ¿O sea, nada de esto es para mí? ¡Ah, no! Es la época del año Donde todos quieren ir ¡Yo no hago! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Conejo ¡Feliz Navidad! Erizo Mapache ¡Feliz Navidad! Lobo Y que nunca tengan fin ¡Ay, ay, ay! Este arbolito necesita ayuda ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ilumina el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡Feliz Navidad! 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 Día de lavado. ¡Ya llegó su mamá! ¡Tra la la! ¡Tra la la! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Ah! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Venimos a buscar leche! ¡Ah! 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 Hay que darle de comer, hay que darle de comer, hay que darle de comer a mi bebé. Mi bebé llora de hambre. Ahora sí podrá comerse un festín. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Mis trajes! Primer Encuentro No hay nadie por aquí ¿Dónde están todos? ¿A dónde se habrán ido? 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 ¿Aló? ¿A dónde se habrán ido? 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 El hallazgo ¿A dónde se habrán ido? 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 ¿Aló? ¿A dónde se habrán ido? Debo… Debo… Debo presentárselo al oso. ¡Aso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino Animal ¡Aaah! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! ¡Ahora, incubalo con cuidado! ¡Y tú no tardes mucho en incubar! ¡Y yo voy, vuelvo y regreso! ¡Ahora, incubarros verdad! ¡Ahora, Viral! ¿Llamas a eso incubar? Para incubar, hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. Sí, sí. Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡No! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Uff! ¡Apchú! 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 ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! 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 ¡Uy! ¿De dónde viene este conejito tan guapo a visitarnos? ¡Ahora vamos a darles grandes sorpresas a todo el mundo! ¡Mira qué más apareció en la puerta! 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 ¡A levantarse! ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. ¡Lo que quiero es algo dulce! No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. ¡Hm! ¡Se acabó la pesca! Cubos de azúcar. ¡Ah! ¡Quiero dulces y dulces! ¡Voy a comer! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! ¡Sí! ¡El mejor sabor es dulce! ¡Ah! 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 ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente coloso! ¡Ay! ¡Uy! 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 Frías son los paletitos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cubrir. Unos dentistas son expertos en mentir. Dolor de diente, esto no es para mí. No voy a sufrir. ¡No me duele a mí! ¡Ay! 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 ¡Me viene de visita a desayunar! ¡Ay! 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 Esta dulce vida no es pan comido! Una Navidad en Paz ¿Qué? ¿Es Navidad otra vez? ¡Uy! ¡El oso debe estar durmiendo! ¡Ay! ¡Hay que despertar al oso! ¡Ay! ¡Ay! ¡El oso debe estar durmiendo! ¡Ay! 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 ¡Hasta parece Navidad o algo así! ¡Ay! ¿Y este para quién será? ¡Ah! ¡Es para el oso! ¡Feliz Navidad, oso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que ayudar a este árbol! Cuando vienen los amigos Disfrutamos sin parar Con el juego y reírnos ¡Esta fiesta es de verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Navidad otra vez! ¡Oso! ¡Aquí hay otro! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! ¡Nos sacaron! ¡Nos sacaron del tren! ¡Ven! ¡Ven tan rápido como puedas! ¡No lo vuelvo a hacer jamás! ¡Jamás! ¡No! ¡Pero cómo pasó eso! ¡Tú! ¡Cuéntale todo! ¡Toda la historia! ¡A ver si puedo! ¡Pues mira! ¡Todo empezó! ¡Empezó! ¡Empezó! ¡Vaya sí que empezó! ¡Mejor imposible! ¡Esto sigue es increíble! ¡De pronto ya somos grandes! ¡Y entonces de la nada sucedió! ¡Pero yo ya estoy grandota! ¡Y yo soy mucho, muy precoz! ¡A esto ya voy yo grande! ¡Muy madura! ¡Ya no soy una niña! ¡Estoy tan feliz! Resultó que todo su crecer fue poquito Entonces la regreso No puedo seguir Ya no más Muchas gracias ¿Quién fue el que agarró mi muñeca? ¿Y quién se atrevió a usar mi taza? ¿Y qué gran puerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran puerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? Estoy feliz de estar en casa Y feliz de que estén felices de verme Entonces ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presionó el micrófono ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú!